Otra forma de poder transcribir, si tenemos curvas muy suaves, es utilizar el comando Spring o también podríamos utilizar el comando Polilínea. Vamos a intentar utilizando el comando Polilínea. Tl, entonces nuevamente detecto el centro de un objeto para evitar solamente lo mismo. Por lo tanto digo Polilínea y van a ver que voy a hacer una serie de trazados pero van a ser todos 0. Acá y lo único que debo tomar en cuenta es más o menos darme cuenta donde van a ir cambiando las puertas. Acá voy a poner una curva, luego decido que ahí voy aquí voy a tener otra curva, aquí voy a tener otra curva, ahí, 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 ahí y finalmente un nerez. De la misma manera, acá por ejemplo, lo que podríamos hacer es, esta es una elipse, por lo tanto directamente podría trabajar una elipse. Pero antes tendría que determinar cuánto va a ser, a dónde llegue la elipse y rápidamente de esta línea lo que yo hago es un nulo a la base. Por lo tanto, con el nulo a elipse, digo mía y mía. Nuevamente, mía una vez cerca de y ya me da la opción de dibujar por lo tanto hay dos líneas en la isométrica ya no tendría que trabajar este yetal ahora ya tengo el dibujo realizado y puedo hacer algo más voy a volver a utilizar el comando polilínea entonces polilínea nearests nea acá voy a poner una línea todas son rectas por acá más o menos recto recto y mejo y voy a hacer recto 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 y vamos a colocar los líneas y voy a terminar con perpendicular y voy a terminar con perpendicular para que vean que voy a utilizar un modificador en este caso digo pedit pedit enter es el múltiple van a seleccionar múltiples líneas múltiple m y selecciono las tres que eran líneas rejas una vez una vez que está enter y aquí elijo este comando que dice sprint o directamente escriben s y fíjense ahí está el artefacto acá lo que podríamos hacer es hay alguna línea que está que se sale luego midor y ahora lógicamente este artefacto está todos con líneas sprint si entonces yo quisiera copiar ya estos dos puntos que es parte del artefacto podría ser lo siguiente selecciono uno nizor o perdón mover c copy base y elijo esta base de síntesis y vengo acá y selecciono ese prácticamente está listo aquí hay un pequeño esos que podemos correct voy a unir vamos a ver si nos permite unir efectivamente y voy a prácticamente ya tengo y vuelvo a hacer el mismo pues eso o esta o este punto lo podría eliminar si elimino y después no me no me no me gusta eliminar con 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 lo que voy a hacer y puedo después puedo volverlo a convertir porque acaba de convertirme al unirlo me lo ha convertido en una poli podría decir pedir clic ahí está muy infinito vamos a ver acá en ese detalle edit clic fíjense ese ahora ya no hay puntas en la poli todo está muy suavizado puedo volver a hacer con la parte externa por lo tanto digo pedir clic ese tengo un suavizado muy bueno y prácticamente acabo de realizar otro tipo de transcripción usando el comando polilínea y su edición de pedir con este con este gracias